Del 17 al 20 de noviembre tendrá lugar el buen fin, y aunque es una buena oportunidad para comprar productos, también es muy fácil caer en fraudes o gastar más de la cuenta. Tan solo en 2022, el Consejo Coordinador Empresarial informó que se llevaron a cabo ventas por un total de 134 mil millones de pesos. Esto significa que cada día del buen fin se realizaron operaciones por un acumulado de 33 mil 500 millones de pesos en promedio. Para este año, considerando que se han sumado más de 80 empresas a los descuentos, es evidente que se superarán las ventas del año pasado. Sin embargo, no es poco común que las tiendas opten por no respetar los descuentos que ofertan, o incluso, resulta que no ofrecen descuentos reales en sus productos. Por ello, la Procuraduría Federal del Consumidor emitió algunas recomendaciones a los posibles compradores para que aprovechen de verdad sus compras. Algunas de ellas son realizar un seguimiento de los precios previo al buen fin, revisar con detenimiento la garantía de los productos, optar por compras que sean sustentables a largo plazo, imponerse un límite de compra y, la más importante, conservar los tickets o facturas de las compras realizadas, que son la mejor evidencia para denunciar ante la Profeco en caso de alguna irregularidad. Ahora bien, hay que considerar que en estos días, muchas de las compras que realizamos son en realidad por una presión social que no corresponde con nuestras necesidades reales. Por ello, es necesario tener claro desde antes si requerimos o no de dichos productos y, de ser así, conocer realmente si el buen fin constituye la mejor oportunidad para la compra. Por otro lado, hay que considerar que el buen fin es una gran oportunidad para apoyar a pequeñas marcas y empresas locales que, de otro modo, no tendrían la atención para generar buenos ingresos. Entonces, hay que comprar o no en el buen fin. Eso depende de si realmente quieres los productos que has visto o si estás siendo víctima del consumismo de estas épocas. Si decides comprar, hay que ser inteligentes con las compras para no acabar endeudados por los siglos de los siglos. ¿Y tú, comprarás algo en estos días?